Hasta el tercer trimestre del año 2014, el número de turistas en Almería ha crecido con respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos reflejan que ha aumentado el número de viajeros, las pernoctaciones y también el nivel de ocupación. El número de turistas en el año 2014 ha crecido de forma relativa en torno a un 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con una estancia media situada en poco más de nueve días y con un gasto medio de casi 50 euros. Viajeros, pernoctaciones y nivel de ocupación son tres de las variables que registran crecimiento destacable en este 2014 y que suben debido tanto a los viajeros extranjeros como nacionales, pero sobre todo estos últimos y en los alojamientos hoteleros. Con respecto a la generación de empleo que ofrece el sector turístico a nivel provincial, se han creado más de 2.100 puestos de trabajo, 1.500 directos y casi 600 indirectos. Ese número de ocupados es un número de ocupados promedio del periodo, o sea que evidentemente el número de ocupados en los meses centrales del verano es superior y cae a principios de año y en el otoño, pero en el promedio ese número de ocupados ha crecido un 4,2%. Entre los principales puntos turísticos de la provincia se encuentran Almería Capital, Mojácar y Níjar, donde el número de viajeros alojados en hoteles ha aumentado. Sin embargo, en Roquetas de Mar, otro de los principales núcleos turísticos, ha descendido el número de pernoctaciones hoteleras.